¿Qué es la información de los medios de comunicación? Los medios de comunicación, lo que en buena medida debemos llamar medios de indoctrinación, y parten unos y otros de o hubiera una propaganda, pagada o no pagada, o bien de fidelidad a una ideología. Entonces, claro, la información se reduce a mínimos y la adorcinación a máximos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es la información de los medios de comunicación? ¿Qué es la información de los medios de comunicación? ¿Qué es la información de los medios de comunicación? ¿Qué es la información de los medios de comunicación? ¿Qué es la información de los medios de comunicación? Gracias.